¿Cómo están? Espero que muy bien. Me encanta que estén acá. Les voy a compartir 15 producciones, 15 cuestiones que encontré, elementos, sorpresitas de diseño y de arte en el último viaje a Nueva York. Me parece que es interesante que uno piense que cuando viaja puede observar muchísimo y, bueno, es un lugar ideal para hacerlo. Así que te invito a que veas estas 15 cuestiones que te seleccioné. Bueno, ya tenemos un primer video sobre el subte en Nueva York, que también te compartí con diseño y experiencia de usuario. Y ahora vamos con este de perlitas de arte y diseño. Y hay una frase de Bradbury que me gusta mucho que dice, ve el mundo, es más fantástico que cualquier sueño. Realmente es así. El mundo con sus claroscuros, con sus cuestiones positivas y negativas, es mucho más fantástico que un sueño. Así que, bueno, vamos adelante. Vamos con la primera perlita. La primera superperla que yo me puse muy contenta de encontrar en esta fotografía que te muestro. Yo saqué esta fotografía yendo para el lado del Bronx en este ómnibus enorme y encontré ahí el ISO logotipo de Milton Glaser, gran maestro del diseño. El I Love New York clásico estaba, por supuesto, en este móvil. Bueno, el logotipo de El I Love New York, acá tienen la famosa servilleta que se pone en el MoMA en Nueva York. Y es la servilleta donde él pensó esta pequeña ideita. Y este ISO logotipo ya tiene 47 años. Es interesante que tomes nota de este asunto. Ya vamos a hacer un video más largo, por supuesto, con la obra de Milton Glaser. Se lo merece y la verdad es que es enorme. Así que, bueno, este es el primer tema que yo digo, bueno, ¿está o no está a esta altura en Nueva York? Sí está y ya tiene 47 años este ISO logotipo que evidentemente es excelente. Todos sabemos que cumple con una noción importante que es la ubicuidad. Esta presencia eterna que tiene esta manera de expresar el amor y que se ve, por supuesto, en infinitas marcas, en infinitas recursos visuales. Si hay algo que ha sido copiado en la historia del diseño es el I Love New York. Así que acá lo tenés algunos ejemplos, ¿no? Vos reconocerás otros. Bueno, el segundo ítem que te quiero comentar que me parece muy interesante. Hay un lugar que se llama Katz, donde sirven una comida maravillosa, que es un famoso sándwich de pastrami. Este lugar fue fundado en 1888 y tiene 136 años. Esta es la esquina, la fachada. Ese cartel se realizó entre 1946 y 1949 y ahí está, tal cual como en esa época. Esto es lo que vende Katz. Este Katz, me parece interesante que lo sepas, ¿no? Este es su producto, que es una verdadera estrella, riquísimo y maravilloso. Y este es el lugar. Acá arriba lo ves sin gente, ahí arriba, ahí sin gente, y acá abajo lo ves con gente. Es una locura la cantidad de gente que asiste pidiendo ese sándwich de pastrami. Así que, bueno, esa foto la saqué yo hace poquito y ven cómo es el ambiente, cómo es el lugar. Bueno, lo que podemos observar es que hay carteles casi ilegibles, en muchos casos superpuestos. Cosas que son llamativas como una gran cantidad de cuadros con personajes famosos que han estado en Katz, ese recurso es conocido, y la convivencia de varios logos, ¿no? Acá tenés la caja, vos vas y te encontrás con algunos productos de merchandising con varios logos de Katz. Quiere decir que no hay una unidad visual. Otra cosa que fue importante fue, bueno, una campaña que hicieron en la Segunda Guerra Mundial porque sus hijos, los hijos de los fundadores, fueron a la Segunda Guerra. Entonces ellos hicieron una campaña, envía un salami a tu hijo en el ejército, y ahí está el cartel original colgando, y también los salames puntuales. Así que esto es parte de la campaña, digamos, que hizo en su momento Katz. Lo que yo noto acá, como segundo ítem para que vos veas, es que acá no hay diseño como lo conocemos. Lo que hay es una enorme tradición, y justamente la gente busca este lugar por eso, ¿sí? Porque no tiene un diseño corporativo muy desarrollado, ni mucho menos, sino que lo que hace es sostener la tradición. Así que hay cosas que no hay que cambiarlas cuando funcionan. Acá tenemos cómo siguen hablando de zen y salami, como en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo utilizan en las remeras de la gente, de los mozos. Ahí tienen la convivencia de los logos, la saturación, y tienen, por supuesto, una soda con su etiqueta, que lo que hace es reproducir en un dibujo muy sencillo la histórica y famosa fachada de Katz. Así que, bueno, el segundo ítem que te quería mostrar es la ausencia, precisamente, del diseño corporativo. Bueno, vamos a Barnes & Noble, una librería histórica que también tiene 138 años dedicándose a la venta de libros. Bueno, a partir de la digitalización, tuvieron que luchar para mantenerse en el mercado. La llegada de la venta de libros por internet fue un golpe durísimo para esta cadena de librerías. Ellos cerraron y se vendió esta, realmente, esta institución de los libros de papel se vendió y se está reconfigurando actualmente. Yo les mostré en un video anterior estas bolsas de Barnes & Noble que me encantan, donde ellos dan valor a los autores, a los escritores, ¿no? Esto, todo esto, te lo expliqué en un video especial, ya te voy a decir cuál. Y la verdad es que esta idea de valorizar a los autores, yo digo, bueno, ¿estará, no estará? ¿Continuará en Barnes & Noble? Yo había visto esta idea en mi primer viaje a Nueva York en 1999, así que digo, ¿cómo seguirá? Y, bueno, este es el gran ilustrador de esas bolsas para que tomes notas. Y acá ves las aplicaciones. Y en ese videíto que se llama coherencia entre la intención, la idea y la técnica y la tecnología, en ese video yo tomé el ejemplo completo de este diseño de Barnes & Noble, por si te interesa googlear y ver más sobre este asunto. Bueno, yo recorrí, por supuesto, Barnes & Noble con mucha melancolía. Esos enormes salones con mesas de libros son maravillosos. Ellos se están reconfigurando, están vendiendo libros, por supuesto, pero también realizan eventos, una gran cantidad de eventos y venden otro tipo de objetos, ¿no? De papelería, venden juguetes también muy hermosos. Y, bueno, me parece que van cumpliendo un rol social y se van volviendo a posicionar a partir de estos enormes locales tan preciosos, ¿no? Donde uno siente el olor a café, donde uno siente que puede entrar sin comprar nada. Algo muy lindo de Barnes & Noble es ese ambiente, el ambiente de los libros, de la lectura, de la sensación de libertad que tenés en esos pasillos, donde podés, como te digo, sentarte y mirar libros sin ninguna presión. Este es uno de los salones grandes que visité y me pareció interesante rescatarles un detalle de ese salón. La gente va a ese salón a encontrarse, muchas veces se sienta y lea, lee tranquilamente o se toma un cafecito, pero fíjate ahí arriba que hay un enorme mural con escritores. Así que ellos siguen sosteniendo esta idea de homenajear a los escritores y me parece un buen punto para el número 3. Fíjate, yo misma saqué esta foto con ese enorme mural maravillosamente pintado de los escritores. Acá continúa el mural en otra de las paredes, ¿no? Son muchos metros de mural y me parece un lindo elemento para continuar con la librería. Esto es de estos días, así que, bueno, ellos continúan con su esencia y están modificando sus productos y modificando, por supuesto, sus servicios, ¿no? El gerente dice, vos tenés que entrar, es un lugar feliz donde vos podés curiosear sin la obligación de que te vendan y, además, es un hábito, no una moda, estar en las librerías, venir a las librerías. Bueno, otra librería, y acá te voy a mostrar otro ítem más, es Strand Books, también una librería de 1927, que tiene una esquina, ¿no? Interesante, donde siempre hay ofertas de libros, pero ofertas muy, muy, de muy bajo precio con muchísimos libros. Eso es muy hermoso de ver. Acá, por supuesto, te voy dejando los datos, porque este video te sirve no solo para ver cuestiones de diseño, sino también para eventualmente saber a dónde querés ir y te agrego algunos datos, ¿no? Bueno, esto es Strand Books. Yo subí la escalera y desde el primer piso saqué esta fotografía, donde ustedes ven que Strand Books vende una enorme cantidad de libros, pero también los acompaña con un conjunto de merchandising, de objetos de todo tipo, no solo de la librería, sino de otras marcas. Eso me parece interesante. Bueno, este es el anaquel que encontré y que me puse a ver un rato largo de diseño gráfico. Hay muchísimos libros, muchísimas publicaciones de diseño gráfico y de arte. Es increíble. Así que, bueno, recomiendo visitar este lugar. Ahora, fíjense, la zona de arte tiene por sectores y por artistas una cantidad de publicaciones. Acá está la mesa especial de diseño gráfico, donde encontrás maravillosos libros. Y acá te muestro unas perlitas, ¿no? Esto se llama cita a ciegas. Y vos, cuando entras a la librería, te encontrás con libros que están empaquetados y también están ilustrados. Así que alguien se ha puesto a ilustrar y te da pauta de lo que tiene el libro adentro, ¿no? Pero sin decirte qué libro es. Así que esa es una mesa muy interesante en el ingreso de la librería. Es muy creativa esta manera de conectarte con los libros. Otra más, otro detallito. Y acá un detalle pequeño, porque no todo tiene por qué ser grande y caro. Me parece muy interesante acá la creatividad de poner un papelito dentro de un libro de Milton Glaser que dice para el nerd tipográfico. Viste que la gente que lee, como yo, yo leo y lleno de papelitos mis libros. Bueno, ellos te ponen papelitos pequeños con llamadas de atención. Eso me parece súper inteligente. Es una manera también de conectar los libros con las personas. Así que, bueno, otro detalle es el número 5. Vamos con el número 6. Y acá nos vamos al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este es el ingreso. Ahora habían quitado una gran obra de Anadol y han puesto otra que también incluye animaciones. Bueno, después de visitar este museo que tiene maravillosa obra, pero que además tiene espacios como estos que te muestro, uno realmente queda maravillado por el ambiente, por todo lo que puede ver ahí, ¿no es cierto? Así que, bueno, por ejemplo, yo quedé maravillada con Klimt. Y esto es solo un ejemplo, no lo quiero hacer tan largo. Esto es un dibujito de Klimt, de una mujer parada con kimono, una belleza. Y también esta es una gran obra de Klimt que yo tengo, bueno, mucho amor por la manera en que él se expresa visualmente. Y acá le saqué foto a los detalles, saqué foto a primeros planos, porque él crea unos mundos maravillosos dentro de la figura humana, ¿no? Combina figuras, como puedes ver aquí. Acá vemos algunas partecitas de la obra. Yo a propósito hago esto para poder ver la pincelada de cerca de la pintura original, ¿no? La pintura original tiene aura, tiene una presencia especial, al menos yo la percibo y la siento, que no es lo mismo que la impresión, ¿no? Así que, bueno, todo eso te fascina. Estás en un museo donde podés tener acceso a los originales y eso realmente es maravilloso. Y una vez que salís de ahí, por supuesto, tenés un enorme desarrollo de lo que son las stores, los espacios de venta de objetos, ¿no? El MoMA tiene grupos de diseñadores que diseñan permanentemente objetos, digamos, de todo tipo, basados muchas veces en los artistas. Fíjense, yo tomé esta foto desde arriba y fíjense cómo está orientado el store. Está allí abajo, pero vos lo podés ver. Ahí está a la altura de la calle, si te fijás por donde pasa la gente. Y está en un piso inferior, pero está totalmente abierto. La arquitectura en el MoMA es bellísima, así que es un gran placer visitar este lugar. Y, bueno, cuando entras en el store, te encontrás con infinitas cosas. Yo te seleccioné algunas para que vos veas de qué se trata. Bueno, una cosa que me llamó la atención, yo venía muy enamorada de Klimt. Uno sale fascinado teniendo ganas de tener algo de Klimt en su casa, aunque sea una pequeñita cosa, pero, bueno, hay que ver, ¿no? Hay cosas más convencionales, como cuadernos o publicaciones, pero encontré una cosa no tan convencional y es la número seis, que son las semillas que yo tengo que plantar para poder tener las flores que pinta Klimt. Así que fíjate cómo piensa este equipo de diseñadores, ¿no? Piensa objetos de diseño u objetos de merchandising en esa tienda, que son tremendos, que son súper creativos, y este me pareció uno de ellos. Así que acá tenés las semillas que inspiraron a Klimt, con las cuales puedes hacer tu propio grupo de flores. La siete. Vamos con la siete. Otro objeto que encontré en el store del MoMA, se llama la casa inundada, y es este objeto, este cuenco de cerámica, que tiene una pequeña casita en el centro, ¿sí? Acá tenés los datos del diseñador, que se llama Patrick Martínez, y él hace dibujos, esculturas, instalaciones, y ha hecho esto. Este diseño me llamó muchísimo la atención. El cuenco tiene una curva convexa, ¿no? Esculpida dentro en el centro, de manera tal que se pueden superponer estos cuencos, y me pareció hermosísima la idea de la casa inundada. Vos le pones sopa, le pones fruta, lo que sea, y se inunda la casita. Fíjate qué pieza, qué objeto de diseño tan hermoso, ¿no? Que está pensado para ser completado con lo que vos le pongas. Así que también me fascinó esto, por eso te lo traigo. Acá tenés el objeto que viene en distintos diámetros, de manera tal que podés seleccionar uno más pequeño, uno más grande, y de distintos colores. Y bueno, y acá dicen, cuando lo venden, que es un plato que convierte el comer en una aventura, ¿no? La sopa sube y pronto llegará a la casa de la colina y se va a inundar. Así que mirá qué hermoso objeto de diseño. Bueno, el número ocho. Encontré un reloj que se llama reloj redundante. Evidentemente, acá lo ves y sabes de qué se trata. Yo saqué esta fotografía donde se ve el precio, 230 dólares. Y este reloj redundante lo diseñó Ji Lee en 2018 y es un reloj que muestra dos veces la hora, con la idea de situarse y valorar el presente. Esa es la idea. Esa es la idea del diseñador. Y quería mostrarte este objeto de diseño también y que me digas qué opinas, ¿no? Si son piezas creativas, si te gustan o no. Cómo las ves, qué te parece, qué te comprarías de todo lo que te estoy mostrando acá. Bueno, el nueve. Encontré anteojos de Kate Haring, firmados por Kate Haring. Kate Haring fue un gran artista. Trabajó en Nueva York, por supuesto. Y, bueno, cuando yo vi esos anteojos, recordé los anteojos de Kate Haring, empecé a buscarlo y me di cuenta que no son exactamente los que usaba Kate Haring. Yo diría que estos anteojos que te estoy mostrando acá son más bien los que hubiera dibujado Kate Haring, ¿sí? Que es muy diferente. Acá tenés las cajitas de los anteojos y el portanteojos también. Y la foto de Kate Haring, que podés googlear muchísimo, por supuesto, sobre Kate Haring. Manu, te mando un súper abrazo y te debo el video de Kate Haring completo. No me olvido, no me olvido. Bueno, acá lo vemos a Kate Haring dibujando, un gran artista. Y acá ven los anteojos. Por eso yo les digo que me parece que estos anteojos son más dibujados por Kate Haring que los que él mismo usaba. Así que, bueno, hermosos anteojos y muy bien implementada la idea. La 10. Un juego de Kate Haring. Porque la obra de Kate Haring es muy lúdica, ¿no? Los personajes suben, bajan, se encastran. Y acá los diseñadores han creado un juego con piezas de madera que te permite a vos combinar las distintas posiciones de los, de las personas que Kate Haring dibujaba con distintos sentidos. Pero me parece interesante cómo buscar el equilibrio con estas piecitas de madera. Es una manera de jugar con la obra que proponen los diseñadores del momo. La 11. La escalera famosa en el Bronx del film Joker de 2019. Esa escalera se utilizó en la película y se utilizó en el póster, como ves aquí. Y, bueno, es un lugar icónico, turístico. Por supuesto que yo fui al Bronx. Acá me ves en la escalera y me encontré con que la escalera fue intervenida en el Bronx. Hay algunas, bueno, discrepancias con las ideas de esa película que son muy duras con respecto al lugar. Y esta escalera fue intervenida artísticamente y cambia el sentido totalmente de la escalera cuando vos la ves en la realidad. Me parece que es interesante que pienses que los productos turísticos muchas veces se venden dentro de un contexto y cuando los vas a ver son realmente otra cosa. No siempre vale la pena hacer esos tours. En algunos casos sí, en otros no. Yo fui a una excursión grande. Entre las paradas estuvo esta y, bueno, ahí le saqué la foto. Bueno, en el número 12 te quiero mostrar una remera que fotografié en un negocio en Nueva York que tiene la fotografía del momento del atentado contra la vida de Donald Trump en el 2024. Es muy fuerte ver cómo el marketing político transforma un hecho tan violento, tan tremendo, ¿no? En un objeto de consumo tan directamente. Eso lo tenemos bastante naturalizado, pero lo deberíamos pensar, ¿no? En el momento en que él grita fight, luchen, luchen, lo hace y se produce esta imagen y esta es la imagen que va a parar o está o alguna muy parecida que va a parar a las remeras y que va a parar a objetos de merchandising. Y dentro de ese mismo camino de transformar en producto a las personas y a los acontecimientos están estos chocolatitos que encontré en el aeropuerto de Nueva York donde, bueno, hay una elección próxima donde está Kamala Harris y Donald Trump y acá ven chocolates con sus caras, ¿no? A mí me sigue impresionando que estas cosas se vendan, que estas cosas se comercialicen. También me parece que, bueno, son los destinos de los países los que están en manos de estas personas y en algún punto se banaliza, ¿no? Su imagen y su protagonismo. Así que, bueno, pero así es el mundo y esto me parece interesante para reflexionar. Bueno, número 13. Les voy a mostrar acá una galería que caminando encontré en Nueva York. Es una galería de arte que lo que hace es escanear el iris de tu ojo y transformarlo en una obra de arte entre comillas. Toda la galería está dedicado a eso. Te dan una fotografía ampliada de tu ojo que es definitivamente una belleza y pagas por esa obra de arte. Así que, bueno, acá tienen una idea creativa para vender obras de arte personalizadísimas porque toman tu iris y lo amplían. Así que, bueno, ¿qué te parece esta cuestión? El 14. Encontré también caminando unas cuchas de perros que me llamaron la atención en una vidriera y esto se llama Barquitecture y son casitas de perros que hicieron, que diseñaron como un trabajo, alumnos, estudiantes universitarios de diseño, ¿no es cierto? De la gran escuela de diseño School of Visual Arts y me parece muy interesante porque han diseñado pósters que caracterizan al tipo de perro y la casa que le corresponde, ¿no? Entonces, acá tenés cómo se exponen estos trabajos. En este caso, es un curso de diseño en 3D realizado por Kevin O'Callaghan y sus estudiantes han expuesto, ¿sí? En el Madison Avenue estas casas de perros. Fíjate, las distintas casas de perros con distintos materiales, etcétera y la exposición consiste en esto, el póster y la casa que representan al tipo de perro con su nombre y con lo que al perro le interesa o lo que al dueño le interesa que le interese al perro, digamos. Así que, bueno, esto me pareció divertido e interesante para mostrarte cómo se exponen algunos trabajos prácticos en la propia calle. El número 15, yo venía caminando por el aeropuerto de Nueva York y vi de lejos, por eso te lo muestro acá a la foto que tomé, una caja con una persona a tamaño real que se movía con un volumen impresionante y que hablaba a la gente que estaba allí. Entonces me acerqué y tomé una fotografía más cercana y después pude tomar otras fotos que se estaba refiriendo a cómo cuidan a los animales en el Bronx, en el zoológico del Bronx y después investigué qué era esto porque era muy impresionante el volumen que tenía la persona allí, inclusive el animalito que aparecía tenía un volumen increíble en una caja de vidrio y todo a tamaño real. Entonces investigué esto y se llama Proto-Hologram que es una experiencia holográfica realista para escuchar y interactuar con personas en cualquier lugar del mundo. Así que si te interesa este asunto es interesante investigarlo porque el volumen que tienen estas imágenes es increíble, el sonido y esta cuestión del tamaño real, la iluminación hacen que llame muchísimo la atención. Así que se ve que se pueden transmitir conferencias, interrelacionarse a través de esta caja de holograma y se llama Proto-Hologram quiere decir que estamos en vías de mayor desarrollo de estos temas tecnológicos y me parecía lindo que lo vieras y que tomaras nota de este asunto si te interesa lo buscas. Bueno, si quieren unirse ya saben ya pueden hacerlo somos un equipo ya estamos formando un conjunto interesante de personas que están apoyando este canal gracias también a Grupo Convisual que me dice gracias por hacer videos de buen contenido ok, muchísimas gracias a ustedes y bueno y a todos los invito como les digo a unirse al canal y ayudarnos a seguir también pueden comprar la casita roja y el cuaderno para diseñar y también pueden hacer el aporte que quieran en estos datos que les dejo aquí pueden tomar estos datos y ayudarnos ojalá les haya gustado este video con 15 tips solamente seleccione algo de todo lo que vi en mi viaje me parece interesante compartírselos y que a ustedes si les interesa alguno de ellos vayan googleen y profundicen les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau